En el tope, a los artistas los tenemos, en corto. Y qué más, que con un gran compadrazo, un gran amigo, una gran estrella, compone, arregla la guitarra. Por favor, tenemos una guitarra que tenemos toda desconchinflada. ¡Eres mi compadre Ulises! El público, por favor, hagan algo, muchachos. Todo con su sana, distancia. Ya ahorita ya nos vacunamos hasta con la rabia y todo. Ya estamos bien vacunados todos para que no pase absolutamente nada. Hicimos pruebas para reunirnos en esta importante entrevista. Ulises, ¿cómo estás? ¡Qué milagro verte después de... No nos vemos desde la última vez, dicen. Sí, más o menos desde la última vez que nos vimos. No, pues contentos ya de andar de vuelta. Yo creo que tenía bastante, más del año, más de dos años, yo creo, me atrevo a decir que no había estado haciendo una entrevista. Y pues agradecido con el espacio y gustoso de verte, amigo, como siempre. No, igual, la verdad que felices de tenerte aquí en MV Cerrado, en la Ciudad de México. Este, y el platicarnos y contarnos de todo lo que has vivido. Lógico, estuvimos encerrados. Digo, estuvimos porque ya ahorita como que ya nos empezamos a mover un poco. Pero cuando estuvimos encerrados, lógico, lo aprovechaste en el buen sentido musical, ¿no? A escribir, a componer, a grabar y a experimentar. Y ahorita ya hubo un resultado, ¿no? En esa fórmula, aprovechando el tiempo, este... Ahora para presentarnos un nuevo sencillo, ¿no? Sí, fíjate esto porque a veces, yo como compositor, cuando estoy con presión, así de que, no, pues vas para tal parte, para allá, para acá y esto, como que se me cierra mal la mente, ¿no? Como que no puedo componer. Y pues tuve, más pasadito del año, con tiempo para componer. Yo creo que ya era de más si no salía, por ahí, algunas canciones buenas. Pero, pero no, lo bonito de eso es que haces canciones por hacer música. ¿Sabes cómo no? Por, ah, ocupa un sencillo. Haces canciones por, por, no más porque te gusta hacerlo. Y es ahí cuando las canciones nacen con un sentimiento bonito. Y bueno, pues qué bueno que estás de regreso. Nos da felicidad. Y sobre todo también a tus seguidores, a tus fans, ¿no? A tus fanses. A tus fanses, que son los que siempre te, oye, ¿qué estás haciendo? Preséntate algo nuevo, ¿qué vas a traer? Y tú, señoras, señores, les tengo una sorpresa. Y vengo acompañado también, ¿no? Así es, así es mi topo. Pues este tema, como te decía, lo compuse por ahí en la pandemia. Hicimos un disco en vivo. Este, con puras canciones que hice en la pandemia. Y, y esa canción empezó a despuntar. Yo miré a que me la etiquetaban mucho. Y, y yo le miré potencial a esa canción. Le miré potencial y hablé con Ángel. O sea, que quiero hacer algo más oficial con esta canción. Este, se dio la oportunidad que los muchachos de, de la Bonda Armada aceptaron por ahí la, la colaboración. Y yo creo que fue algo, algo muy, muy chilo, ¿no? Y no, innovar ahí los, pues los dos géneros, digámonos así. Lo que ellos traen nuevo y lo que uno trae de más antecito. Pero yo creo que salió bonita la fusión y pues está bonita la fusión. ¿Cuánto años tienes ya, Ulises? 21 años. Tienes 21 años. ¿Empezaste muy, muy, muy morrito de secundaria? Sí, como a los 16 empezamos a andar ya más o menos. Este, empezabas como todo en, en, en las fiestas. Vi en una entrevista muy especial que te hicieron nuestros compadres, este, mi, mi amiga, gran locutor de los Estados Unidos, Rubí, y mi gran compadrazo Ángelo, del cual le mando un fuerte abrazo, que te entrevistaron, ¿no? Y platicabas, este, que derivaba de una canción, te empezaron a invitar a las fiestas por una módica cantidad, pero a ti no te importaba realmente el dinero, sino te importaba el tener ese tipo de oportunidades, aunque así fueran 10, 20, 30 personas, este, el cantarles, ¿no? Sí, fíjate tú, porque eso, yo compuse esa canción, que es porque me enamoré de... Exacto. Este, la compuse como en el 2015, yo iba entrando a la prepa apenas, y yo todavía no tocaba así en, en, en eventos, yo tocaba con mis amigos por, por tocar, pues, entonces un día en la prepa yo, un amigo, yo se la canté sin confianza, de que, güey, escúchate... ¿Pero un whisky, todo un tequila, o si está bien con el café que te dio? Ah, no, no, con el café que te dio. Ah, muy bien, es que bueno, que te gustó. Y, y ya, me, se la canté, ¿no? De que, no, escucha esta canción, me gusta a mí, pero, pero, pues, a ver, ¿qué opinas tú, no? Yo quería una segunda opinión. Entonces me dice, no, que está bien chile, y yo, ah, pues es mi compa, me está tirando loco, todo bien. Está teniendo flores. Entonces un día en la, en la, en la prepa me llevé la guitarra y ahí estábamos cantando en el salón, y se juntaba, se juntaron gente de más salones y eso, y me dicen, morro, cántala canción, cántala, cántala, y ahí estuvieron entre todos, estaba lleno el salón, y entre todos, ¿de qué canta? Bueno, la canté. Y de ahí todo el mundo me la pedía, eh, mándame la canción, y yo la grababa una nota y se las mandaba. Y así me empezaron a decir de que, hey, no, no tienes grupo para contrataciones, y arme un grupito yo. Tú sí, y si lo tengo, y un chingo, a juntar a todos, ¿no? Sí, sí, y yo, consiguiendo el ego, toca el bajo, toca el bajo, y me acuerdo que rentábamos instrumentos que no teníamos, rentábamos sonidos, rentábamos carros para ir a tocar, y cobrábamos mil pesos la hora, cuando nos iba bien. Mil pesos. Entonces, pues ahí, sácale cuenta, rentabas guitarras. No te tocaba nada. No te tocaba nada para la gasolina y para la comida. Y era un cuarto, lo llenabas con un cuarto de tango. Sí, y algo de lo que yo me siento nervioso, y no lo digo por alzar mi ego, pero cada vez que me sobraba algo, yo siempre iba directamente y se lo daba a mi mamá. Siempre, siempre. Era como que me gustaba trabajar para yo poder ayudar. Apoyar en casa, ¿no? Y ya de ahí, de ahí se empezaron a abrir puertas, un compadre me presentó a, que en ese entonces pues lo conocí así en una fiesta nomás, de que me hablaron para que toque unas canciones, ahorita ya sí son mis compadres, él me presentó con Sergio de los Titanes, Titanes grabamos el primer disco, todo, todo muy rápido, todo muy rápido, pero yo creo que... Pero antes de eso imagino que muchos managers, supuestos managers o gente que dijo, no, de aquí soy, se te acercaron, ¿no? Fíjate que es bien curioso, Topo, porque yo te estoy hablando de que compuse esa canción y yo no la quería enseñar, ¿no? Yo tenía como un año con ella, porque me daba... No sabe, ni registrada, ni nada. Nada, nada. ¿Sabes? Esa canción yo la mandé una vez, no sé si me habrán verbiado, pero yo se la pasé a un amigo que según se la habían mandado a Los Nuevos Rebeldes. Ya. Y yo quería que la grabaran, pues, esa canción. Y no sé qué pasó, a lo mejor me verbiaron, ni contacto tenía quizá, pero yo andaba buscando pues que me la grabaran, yo nunca pensé que iba a ser un éxito mío, ¿no? Entonces pasa de repente, yo creo en unos tres meses pasa todo, desde que yo ya estoy en Dell y estoy grabando y te cae como que todo, de una no, como que... Oye, pero a ver, ¿en qué momento caíste en Dell? Sacamos, grabamos un disco con mi compadre Sergio, que de hecho no salió, nomás lo grabamos así, llegó a la casa, le voy a platicar la historia, llegó a la casa, me escuchó en una nota de voz, al día siguiente fue a buscarme a la casa, le canté la canción, me dice, ya con eso, me dice, hizo un contrato, mi mamá lo leyó, lo firmaron, yo era menor de edad, al día siguiente grabamos un disco, al día siguiente un video y lo subimos y nos fuimos. Y de ahí no pasó, yo creo, ni 15 días, un mes, cuando mucho, y la canción estaba reproduciéndose mucho en YouTube, tenía, pues para ser un artista nuevo que nadie conocía, ya tenía como 200 mil en un día, algo que, y en aquellos tiempos no era muy usual que tuviera tantas vistas de una canción, ¿no? No, 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 y no había mucho audiencia tampoco, ¿no? Sí, ahora es más, no, a ver. Y era más difícil todavía llegar, ¿no? Sí, y luego, este, ya, yo me acuerdo que iba a hacer mi primer evento con, con mi compadre Sergio de los Titanes, y ese día me da la noticia mi compadre, ¿sabes qué? Me están pidiendo allá tu proyecto, y, y me dice, me lo ponen en mis manos, pues, ¿qué quieres que haga? Me dice, y yo, venga, o sea, por un lado estás bien agradecido, hubo una persona que fue la primera confía en ti, fue hasta tu pueblo, te sacó, y yo le dije, iré, oiga, le dije, yo, y es algo que yo lo tenía en la mente verídico, ¿eh? Yo siempre dije, para mí lograr mis sueños, tengo que llegar a Del Records algún día. Entonces, yo le platiqué eso. O sea, tu idea era, si voy a hacer algo realmente bien, profesional, tiene que ser una disquera o con una empresa. Sí, luego, luego en ese entonces, y hasta la fecha no yo admiraba mucho a Ariel, ¿no? Entonces, tú, tú familiarizas todo con él, sabías el potencial que tenía la empresa, todo eso, entonces, yo ahí me visualizaba, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero llegar a a él. Entonces, me dice mi compadre, ¿qué, qué quieres que haga? Yo sabía que obviamente no iba a ser gratis, ¿no? El que, ay, compadre, no te conviene, o sea. Entonces, yo le dije, iré, compadre, si usted quiere echarle ganas a mi proyecto, yo me quedo con usted. Usted fue la primera persona que confió en mí, yo me quedo, yo le soy leal, pero, pero si usted piensa que nos puede ir mejor los dos, este, pues, separándonos, pues, usted me dice, usted le dirá. Y al día siguiente me dice, compadre, no, ¿sabes qué? Ya hice el trato. Vámonos para adelante. Le dije, yo estoy más feliz que contento. Oye, nervioso por ese encuentro con la oficina, este, nervioso y sobre todo porque veías que ahora sí iba seria la cosa, ¿no? Sí, al día siguiente de eso, topo, me marca Ángel directo, así. Y ya contesto yo, no, y bien nervioso, y yo, hey, bueno. Y ya me dice, no, que sé, fulano, y fulano. Y tú no le crees nada, están jugando una broma o algo. Sí, y, pues, yo no había tenido contacto con nadie, yo no tenía visa, no tenía nada, ¿no? Entonces, con Giovanni Cabrera, este, fue la primer junta que yo tuve de parte de... Claro. Y ya, ya estuvimos platicando y, y ya yo lo miraba como más formal, ¿no? Todo, pero hasta el momento en de que, de repente ya de que, no, pues, vamos a grabar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, la visa, va. Ahí ya lo miré más cerquita todo y fue como que, pues, ya estoy aquí, ¿no? Oye, y seguramente era como el compromiso, uno cuando se satura en el sentido de, 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 de la presión y el compromiso, en este caso artísticamente hablando, no sé si, si te pasó de que ahora ya quiero empezar a escribir, quiero hacer cosas nuevas, llegaba un momento que te bloqueabas, llegaba un momento que no estabas como que tranquilo, estabas nervioso, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento cuando ya estabas en, 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 cuando estabas arriba del barco, ¿no? Que ya no te puedes bajar. ¿Sabes, Topo? Yo, yo entré, entré muy joven, yo no sabía cómo, cómo era todo este rollo, que, qué es lo que yo tenía que hacer, qué es lo que no tenía que hacer, entonces todo era nuevo pa' mí, ¿no? Sacan, sacan por qué me enamoré, fue un éxito. Trancazo. Y, y todo fue como que, raro, ¿no? Raro porque. Muy rápido todo. Sí, muy rápido, sacamos el siguiente tema, te regalo también. Trancazote. Entonces, yo nunca me había considerado compositor, ¿sabes cómo? Yo dije, esa canción me salió, ahí pues una de, 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 de mí. Claro, claro, claro. Me tocaba, Dios me ayudó con esa canción, pero yo pues no soy compositor, yo no seguí escribiendo. Entonces, para, para esto duramos como dos años casi sin sacar otro disco, más que andamos en el raro, el primer disco que hicimos. Y ese disco lo produjo Joss, Joss Favela. Y me dice, oye, pero tú hiciste, porque yo estaba agarrando puros temas de compositores, pues, ah, mándame temas. Escuchaba del Joss, metía del, del Océano, de Horacio. Y me dice el Joss, oye, pero tú hiciste, ¿por qué me enamoré? ¿Qué no? Me dice. Y esto es el chito más grande. Sí, le dije, pero yo no. Sí, claro. No sé, le dije, no. Y me dijo, a ver, enséñeme unas que tengas. Y le canté dos. Ya habíamos metido una que se llama Déjame Decirle. Y le gustó. Y me dijo, no, vamos a meterla, me dijo. Pero así X, pues, vamos a meterla, me dijo. Y le canté otra, que faltaba una topo para cerrar ese disco. Ya teníamos los sencillos. Era un sencillo de Omar Tarazón y era un sencillo de Luciano. ¡Wow! Ya teníamos los sencillos para ese disco y ya estaba todo programado. Entonces, faltaba una. Llegué al estudio y me dice el Joss, oye, mete otra tuya, me dice. Y le canté una que acabas de componer. La hice en la gira, llegué y se la canté. Es la de Qué bonito es querer, se llama la canción. Y me dice el Joss, está bien bonita, vamos a meterla. Nomás así me dijo, ya, ya, pues, de relleno la metemos, todo bien. Cuando me la manda ya terminada, el Joss, es la primera canción que yo escucho del disco terminada. Y la escuché y dije, no, esta canción no era la que yo compuse. La hizo, la hizo ver. ¿Pero para bien o para mal? No, para bien, para bien. Es una canción. Yo se la mando a Ángel. Me acuerdo que estaba trabajando yo, llegué el fin de semana con él. Y se la pongo en la oficina, escuche esta canción. Y se la puse y me dijo, esa es, güey, esa es. Y de una cambiamos todos los planes, ¿sabes qué? Sacamos uno muy sencillo que ya estaba programado. Y estábamos ansiosos por meter el otro. Y metimos, qué bonito es querer. Y es el éxito radial más grande que hemos tenido. Qué bonito es querer. Oye, realmente te felicito por todos esos grandes logros que has tenido. Siempre hay que estar en la vida preparado para todo, para todo. Y cuando se presentan oportunidades, lógico, tienes que estar preparado para esa oportunidad. Y tú lo estabas, ¿no? Y aparte que, digo, yo creo que todavía ni te la terminas de creer, ¿no? A dónde estás llegando, todo lo que has hecho. Porque ya cuando yo creo que ya sabes dónde estás, o ya te la crees. Y aparte que te creas, ¿no? Ya estás hundido. Pero tú eres una persona sencilla, una persona que tiene los pies sobre la tierra. Y que va a pasos firmes. Y sobre todo, que esa chamba de componer, de hacer la música, lo sabe hacer muy bien. Pero aquí lo importante también es quién está detrás de, ¿no? O sea, y estás muy bien, bien respaldado por personas que le gusta la parte también de seguir ese sueño que tú tienes, ¿no? Y que apenas es como el inicio de muchas cosas que seguramente tienes en mente, ¿no? Sí, sí, yo creo, siempre creo que la... ¿Quieres que le baje el budón del avión o está bien? No, no está bien. Me gusta, me relaja. Perfecto. Sí, perdón, es que nos descuadramos con los tiempos. ¿Qué felicidad? Otras dos veces. Este, siempre creo que las oportunidades pasan una vez, pues yo siempre... ¿Qué, cabrón? Cuando se presenta algo, ¿sabes qué? Si yo en aquel entonces, en el 2015, yo sabía que no cantaba de lo mejor, que no tocaba de lo mejor. Yo sabía que no era el mejor artista que podían poner ahí, ¿sabes cómo? Tú sentías así, pero a lo mejor del otro lado... No, yo lo sabía y te lo juro que yo era consciente. ¿No te sentías de que tenías buena voz? ¿No te sentías que escribías? No, yo jamás cuando pasó eso... ¿Sabes qué? Yo siempre pensé, es la canción, dije yo, a lo mejor quiero la canción. La letra. Y ahí te abren, pues siempre, o sea, muchas veces te pueden firmar de... Ah, te firmamos como compositor acá y te hacemos un lado y nos quedamos con tus canciones. Pues es como... Yo así lo he mirado, que yo no me sentía... Yo he trabajado mucho en lo que es mi voz, personalmente. ¿Y cómo te sientes ya? ¿Ya te has complacido? Me siento orgulloso de mí últimamente, la verdad. ¿De qué has logrado ya? Sí. O sea, mínimo yo personalmente ya me agrada, pues completamente. Entonces, esa vez que llega Sergio, yo tocaba... Tocábamos dos. Éramos yo y segunda voz. Entonces me dice el muchacho, que es un gran amigo y lo quiero mucho y hemos hablado de esto muchas veces. Pero me dice él... Él está estudiando la carrera, la universidad. Y me dice él, ¿sabes qué, güey? Yo no me siento seguro, no me siento listo. Yo estoy estudiando y... Y hasta hace poquito me confesó que él no tenía fe en el proyecto. Y de amigos me lo dijo. Sí, claro. Entonces yo me acuerdo que yo fui a su casa bien emocionado contarle. Y él me tumba todo, pues es como que no, güey, ni te emociones, ¿qué puedes hacer? Sí, claro. Entonces fue como que, no, pues, ¿sabes qué? Tú sabes, pero yo me voy, pues. Y sí, fue curioso porque el mismo día que me marca Ángel, él estaba conmigo. ¡Guau! Cuando fue lo de ya de hablar yo directamente con él y yo lo miraba. Y él me dijo ese día, ¿sabes qué, güey? Tenías razón, me dice. Y ahora, no sé si has pensado también en esa parte de que si no hubiera pasado todas esas oportunidades, Ulises, ¿qué estuviera haciendo en este instante? Sí, lo he pensado mucho, topo, fíjate. Mucho, este... Y yo creo que ahora con la pandemia mucho más, ¿no? De hecho, sí. Ok, no estoy cantando ahora que vamos a... Ok, compones, pero bueno, te metiste de lleno al rollo de lo que estás actualmente. Sí, sí. Pero si no hubieras estado en el estrellato como lo estás, ¿qué hubiera pasado? ¿Futbolista? Este... ¿Qué? ¿Qué hubiera...? Pues mira, yo antes jugaba fútbol. Yo no... Ok, le chingaste a rodillas y vale más. No creo que me haya dedicado a eso, ¿no? Si no hubiera sido la música. El fútbol me gusta como hobby. La música definitivamente nunca lo hubiera dejado, nunca. Este... Lo más normal yo creo que me gusta y es muy usual en el pueblo de la agricultura, ¿no? Yo creo que definitivamente fuera agricultor. Este... Pero por gracia de Dios se dio la música y hay que echarle ganas. La guitarra la trajimos, digo, perdón, pero aprovechamos, hay que aprovechar el talento y la visitada y todo. Sé que andas en fría con el giro de medios, pero vamos a escuchar, ¿qué te parece? Claro, claro. Digo, no estamos preparados, pero ya te conectamos el micrófono. Ya te has puesto el micrófono. Perdón, pero ya tenemos todo aquí, ya listo. La vamos a cantarte con tres, ¿no? Échale, compadre. La mejor FM. He buscado mil palabras para definirte y llegué a la conclusión que tal vez no existe, pues ninguna se me hace suficiente. Es que tú eres todo y todo es poco, eres más que mi suerte. Soy feliz y es por ti. La verdad, sin ti yo me sentía incompleto. Te encontré cuando no sabía que te buscaba, llegaste cuando no sabía que te esperaba. Fue por ti que sonrío así de la nada. Y aumentaron mis latidos de la noche a la mañana. Te abracé sin saber que no me soltarías. Te besé sin saber que tú me besarías. Eres tú ese algo que faltaba en mi vida. El no sé qué, qué tienes tú que tanto me fascina. Eres tú. Mi mayor alegría. El aplauso del público, por favor. Más de 500 personas se quedan afuera. Nada más pudieron entrar dos que están ahí atrás, que fueron los ganadores de esta gran convivencia. ¿Quieres que le baje el clima o está bien así? Baje el poquito. Sí, estamos haciendo mucho frío, ¿no? Vamos a empatar dos canciones. Sí. ¿Te regalo? Te regalo. ¿Y cuál otra podemos empatar? Vamos a hacer un mixecito. ¿Qué juego es? ¿Cuál otro estará bueno? Tú dime. Un mix, un popurrí, popurrí mix. Para toda la gente que nos está escuchando y está viendo en este instante a través de la cadena La Mejor, antes de irnos porque no tenemos que ir, vamos a despedirnos con esta gran canción para todos ustedes. Viene de ahí. Tenemos cerveza dos por una en la barra. Ya me lo cerramos. Te pedí que si querías ser mi novia, tú me arrebataste un beso, fue el momento tan bonito que no supe qué decir, yo te pertenezco a ti. Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero, de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti. Te regalo mi esencia y todo mi mundo y aunque les parezca absurdo, nunca había encontrado a nadie que se te asemeje a ti. Tienes diez en tu perfil, te regalo del corazón solo a ti. ¿Para otra topón? Échete. ¿Tiene? ¿Esto viene así en do? ¿Esto viene así? ¿En la? La, va. Échelo. Dos, tres. Y es que tú me elevas hasta el cielo, amor, con cada palpitar. Me encanta si es verdad y hoy vengo con la intención de decirte te quiero, me gusta si quiero. Tentarlo contigo una y otra vez, es que tú me fascinas, ay mira mi niña. No hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos. Con esa sonrisa me hace enloquecer a tu belleza interna, tu forma perfecta de decirte quiero, me enchina la piel. De ti me enamoré, qué bonito es querer. El aplauso por favor para mi compañero. Ya nos vamos, nos despedimos. Para la próxima con más tiempo, más dos horas que nos aventemos algo tranquilo. Unas tres. Qué gustazo verte, saludarte y saber que sigues complaciendo a todos tus seguidores y captando también nuevas audiencias, nuevos gente. Ahora que tenemos más oportunidad de darle el carpetazo, digitalmente hablando, te felicito por todos los proyectos que estás logrando. Y pues bueno, algún consejo para todos aquellos que van empezando, como tú en tu momento, en tu instante lo hiciste. Pues que aprovechen las oportunidades tú, como te digo. Aprovechen las oportunidades. Que se preparen, ¿no? Bien preparados. Y prepárense, prepárense más y agradezcan siempre todo lo bueno y lo malo que les llegue, agradezcanlo siempre. Eso, eso te hace. Gracias todos los días, agradecer por lo que tienes y por lo que no también. Siempre, tú, siempre. Te felicito y que sigan esos éxitos. Gracias, mi topo, gracias. Nos vamos, ¿algo más que quieras agregar? ¿Alguna invitación o algo? Que sigan pidiendo, que sigan dando play a las redes sociales y sobre todo a la que a la mejor soliciten el tema. No, porque sigan solicitando el tema Te Encontré, es un tema muy bonito, romántico, para que lo sigan apoyando por ahí en YouTube, plataformas y en todos lados, para que nos echen la mano con el tema Te Encontré. Espero que te guste mis percusiones, si quieres me avisas, cualquier cosa ahí podemos. Sí, nos entraremos en hacer el topo para la que a la internacional de la mejor a través de El Tope. En El Tope, a los artistas los tenemos en corto.